El diputado de Ciudadanos, Javier Cano, ha mostrado su apoyo a la propuesta planteada por el portavoz de la plataforma, por tu seguridad por la de todos, Francisco Mena, durante su comparecencia en la Comisión de Interior del Congreso acerca de la puesta en marcha del Plan Integral contra el narcotráfico. Destaca que una fiscalía y un juzgado especializados resultan imprescindibles en la comarca. Además recuerda el compromiso del gobierno central para aumentar los medios personales y materiales de la fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. La necesidad de crear una unidad especializada con una ubicación en esta zona fronteriza. La necesidad también de permitir a los ayuntamientos que puedan incrementar sus plantillas de policías locales o potenciar a los funcionarios de vigilancia aduanera y reforzar la policía portuaria, así como garantizar la eficacia del SIDE y estudiar la prohibición de navegación de las narcolanchas. A su juicio el gobierno central debe actuar de forma global y urgente y sin más demora para atajar un problema que repercute no sólo en la comarca sino en toda Europa.